En primer lugar, muy feliz de retornar porque creo que todos los docentes esperábamos este momento con muchas expectativas y mucha incertidumbre porque nos estamos organizando de a poco. La escuela ya se organizó con el protocolo y todas las cosas que tenemos, pero bueno, empezamos hoy con las inscripciones para primer grado y segundo grado. Y así lo vamos a ir haciendo en forma escalonada. Mañana tenemos tercero y cuarto y el día miércoles quinto y sexto grado. Para evitar que haya mucha gente dentro de la institución. Nosotros hemos tenido, el año pasado se abrió la preinscripción para primer grado solamente, para los niños que ingresaban por primera vez a la institución en el 21. Bueno, los papás lo hacían a través de la web y bueno, la escuela nuestra tiene muchísima demanda, pero nosotros contamos simplemente con cuatro secciones de grado. Hemos pedido, hemos solicitado al Ministerio de Educación una sección más, o sea, cinco secciones de grado, para poder recibir a todas las familias que tenemos el agrado que nos escogen como institución. Pero más allá de eso, mientras todo eso que es muy burocrático se da y se aprueba, estamos organizándonos para recibir a las familias de manera tal que ellos vienen ya confirmados del Ministerio designando la escuela, porque cuando ellos se inscribieron, les hacían colocar la escuela que ellos querían y otra como segunda opción para organizar. Y se tienen en cuenta muchas cosas, que eso es muy importante aclararle a los papás. Primero están asignados con prioridad los alumnos que fueron alumnos de la institución, es decir, que son del Jardín de Sobremonte. Y después vienen asignados, con esa palabra, aquellos alumnos que tienen hermanitos dentro de la escuela, o que en algún momento han tenido algún hermano que ha pasado por esta institución. Y recién después quedan en espera todos aquellos que vienen de otras instituciones, que piden cambio, o que vienen de escuelas privadas. Entonces, bueno, les estamos pidiendo a la familia paciencia, estamos confirmando la matriculación de los que están primero, que ya vienen asignados, y les pedimos que nos esperen unos días para acomodar y esperar esa sección de grado. Pero con esos papás que están en espera vamos a proceder por sorteo. O veremos de qué manera lo dispone el Ministerio, que va a hacer para poder acreditar la cantidad. Y escribimos a segundo grado también hoy, y vimos que vino gente. Toda la matrícula se confirmó, la del año pasado de segundo grado, que sería que primero que pasa segundo, pero tenemos mucha demanda. Tenemos fácil 70 familias en espera para confirmar. Y no tenemos la cantidad de cupos para eso, ni tampoco el espacio físico para pedir una sección de grado. Así que estamos, el niño que ya está escolarizado en una escuela pública, por ejemplo, que está en el Reconquista y pide pase para acá, vamos a mantenerla, que siga en el Reconquista. Y le vamos a dar prioridad a los que vienen de otros pueblos, por cuestiones laborales que se están instalando en Villa del Rosario, y a gente que hace mucho que está en lista de espera, que viene de las escuelas privadas también. Estamos viendo que en las distintas aulas ya hay chicos que han asistido. ¿Cuál es el motivo? Bueno, hubo alumnos que durante el año anterior estuvieron algunos desvinculados de manera permanente porque no tenían recursos. Eso es lo que la familia dice. Aunque nosotros fuimos llevándole a domicilio a veces, arriesgándonos, pero trabajó mucho, los docentes trabajaron mucho, pero hubo poca respuesta de la familia en algunos casos. Y después tenemos otros alumnos que a pesar de haber hecho algunas cosas, no alcanzaron los objetivos. Entonces la idea de ahora es darle la posibilidad a los alumnos para que puedan acreditar el año lectivo. Entonces tienen esta semana completa para tener el contacto con el docente para que el docente con ellos puede evaluar si está en condiciones o no de acceder al otro año que le corresponde, promocionar el año 20, digamos. Bueno, nosotros nos hemos organizado de manera tal de atender la necesidad no solamente de los alumnos, sino también del trabajo del docente. Porque el año pasado fue muy intenso y hubo mucha invasión, más allá de que había mucha predisposición, pero por ahí eran las 12 de la noche y los maestros estaban atendiendo a alguna familia. Entonces, bueno, este año que nos dieron la prioridad de poder organizarnos internamente, que cada institución puede hacerlo, hemos decidido organizarnos, se divide el grado en dos burbujas, en el caso de que el grado tenga menos de 30 alumnos, cada burbuja tiene 15 como máximo, y hacemos venir. La primera burbuja, es decir, los que corresponden a la primera burbuja, que sería el grupo 1, vienen los días lunes y martes, 4 horas completas. El día miércoles no vienen los alumnos y se dedica a trabajo institucional docente, todo lo que es planificación y desinfección completa e intensa del edificio a fondo. Y el día jueves y viernes empieza el grupo 2. Los días miércoles nosotros lo dejamos porque el docente trabaja virtualmente con el grupo 1 que ya vino lunes y martes. A la semana siguiente, el grupo 2, que empezó jueves y viernes, empieza lunes y martes. Y el que empezó lunes y martes, jueves y viernes. De esta manera le damos la posibilidad a los alumnos que pasen por todas las asignaturas, incluyendo las de jornada extended y ramo especiales, y que el trabajo virtual sea equitativo, es decir, una vez lo tiene un grupo, otra vez lo tiene otro grupo. Y así vamos a ir avanzando de a poquito. Bueno, en este momento son muy poquitos chicos. Estamos ingresando todo por la puerta principal para que podamos seguir el protocolo de tomar la temperatura, sanitizarlos y todo lo que corresponde a esto. Y después vamos a tener dos entradas, que ya nosotros les vamos a ir informando a los papás. Vamos a mandar todo lo que es el protocolo de la escuela por los grupos de padres. Y ahí se van a enterar cómo van a ingresar y después las salidas son tres salidas. ¿Por qué hacemos dos ingresos? Porque tenemos solamente dos termómetros, nada más. En este momento tenemos uno. Pero ya el municipio está trabajando para que nosotros podamos tener todos los recursos que necesitamos. Es un trabajo intenso y compartido entre el municipio y nosotros. El lunes, si Dios quiere, y así sea, empezamos todos normalmente. Gracias. 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 Gracias.